Maribel Guardia sigue dejando con la boca abierta a sus fans pues la artista compartió un vídeo donde aparece con unos ajustados leggings negros. ¿Qué es Maribel Guardia? Maribel Guardia, pero sobre todo como mantiene la línea. Pues como todos saben no es un secreto que la costarricense se mantiene en forma con ejercicio y una buena alimentación, súper hermosa señorita Maribel Guardia, esta mujer es un monumento. La AMU, estás hermosa te luce ese negro. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!